Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al tribuno de Rafa Fernández. Pues bien, pues estamos aquí de nuevo, sí, aquí en mi rincón de pensar. Acabo de ver una noticia que esto trae cola, trae cola, porque hace unos días hubo un grupo de personas, ya sabéis, esto es la conspiración y tal, que me decían que en Rusia nos habían infectado. No, porque son rusos, los rusos son tan perfectos, son tan geniales, son, no, no son, 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 son. Bueno, después de este trabalenguas, los rusos son cojonudos, ¿por qué? Porque son rusos, nos infectan. Y ahora resulta de que hay más de doscientos y pico mil contagiados. Es decir, los terceros, sí, los rusos no van a ser menos, ¿no? Pues sí, me hace muchísima gracia porque últimamente todo lo que veo va en relación a Rusia. Parece que Rusia lo hace todo perfecto, lo ha hecho todo cojonudo, no hay problemas con Rusia, ¿por qué? Porque son rusos. Bueno, yo creo que esto es un concepto equivocado. Rusia, pues tiene sus aciertos y sus desaciertos, como todos los países del mundo. Ya sabemos que España en este momento es el number one en los desaciertos. Pero bueno, no vamos a hacer leña del árbol caído. Evidentemente, con el gobierno que tenemos, ¿qué esperas? Que tengamos aquí un megagobierno y un super mega país. No. También he estado viendo en las noticias como parece ser que Rosa Diez ha lanzado una pregunta a Inés Arrimadas. Arrimadas, no sé, se podría dedicar a otra cosa. Yo creo que esta chica es abogada. Pues se podría dedicar a, no sé, al mundo del espectáculo, a cantar, no sé, a otra cosa. Y digo esto porque yo no entiendo cómo el Grupo Político Ciudadanos apoya al gobierno. No lo entiendo. Pero no lo entiendo. Ya no nos acordamos cuando estuvieron en Colón con el señor Abascal, con el señor Casado, y estuvo también el campeón number one, sí, Albertito Rivera. Estuvo allí. Ya nadie se acuerda. Ellos no se acuerdan. No quieren acordarse. ¿Por qué? ¿Por qué no? Le preguntarán a los rusos. No lo sé. Quizá, ¿quién lo sabe? No tengo ni idea. Pero Rosa Diez la ha lanzado una cuestión, una pregunta de, bueno, oye, ¿qué estáis haciendo aquí apoyando a esta gente y tal? Todo viene a raíz de un tema de esa banda que hubo en el País Vasco, que no eran muy buenos, porque no hacían cosas muy buenas. Y todo esto viene porque un gobierno que intenta tapar sus errores, intenta prolongar el estado de alarma sin motivo. Pero, vamos a ver, el estado de alarma yo creo que ya tendría que haber concluido ya. Y claro, tienen que rehacerse. Y en estos últimos días, y en los próximos días que tenemos por delante del estado de alarma, va a seguir ese blanqueo constante del propio gobierno. Tenemos al señor Pablito Iglesias en el CNI. ¿Vosotros os imagináis todo lo que se puede hacer en el CNI? Y si no, que se lo pregunten a los rusos. Es que como los rusos siempre aparecen, que se lo pregunten a los rusos. En el CNI se pueden hacer muchísimas fechorías. Buenas y malas. Fechorías. Hay fechorías buenas y fechorías malas. Sí. Evidentemente, el CNI es un organismo dentro del gobierno que va por su cuenta. Va por su cuenta y está dirigido siempre por alguien. Evidentemente, tienen que velar por los intereses de España, tanto dentro como fuera de España. Pero, ¿qué ocurre cuando esos intereses no son de España? Y si no, que se lo pregunten a los rusos. Sino que son intereses políticos de un partido. Esto se lo tendríamos que preguntar a los rusos. A ver qué dicen. ¿Y por qué hablo tanto de los rusos? Porque son expertos en estas cosas. De hecho, me hace gracia el blanqueo que se quiere hacer, en algunas ocasiones, a Estados Unidos, a Rusia o a China. Bueno, yo sé que hay muchos partidarios de los rusos, de los estadounidenses y de los chinos. Yo lo único que sé y que os puedo decir es que hasta la fecha, si se conocen estos países, no son por sus logros, es decir, no solo por sus logros, sino por sus desaciertos. Y cuando digo desaciertos, digo que no se puede intentar blanquear desde una red social o desde un canal de YouTube o desde un periódico, pues lo que hayan hecho mal ciertos países. Conocemos que las estrategias en inteligencia de la ex KGB pues eran bastante peligrosas. Sabemos que los servicios de inteligencia de la CIA en Estados Unidos pues también son peligrosos. Pero y los chinos, los chinos. Es decir, seguir este tipo de dinámicas dentro de lo que viene siendo España, pues estoy viendo últimamente mucho por ahí que está defendiendo que esto viene de China, no, porque fueron los rusos, no, fue un soldado americano que nos lo soltó todo esto del bichito en el mercado de Wuhan, que no ha sido un... ni un... iba a decir una marmota. Creo que faltaba ya que aquí ya le echaran la culpa a las marmotas, ¿no? Aunque en España hay muchas. De metro ochenta, metro setenta. Si no le echaban la culpa al murciélago, el pangolín, el no sé qué. Bueno, tenga quien tenga la culpa, o sea, da igual, eso ya es lo de menos. Yo creo que lo más importante es ver que están descendiendo las cifras, sean oficiales o extraoficiales, eso se nota. Porque cuando tienes amigos que trabajan en un hospital y que están en urgencias o son médicos intensivistas o etcétera, etcétera, y ellos mismos te dicen, no, no, la cosa ha bajado. No, en el mes de marzo, principios de abril, final de marzo, principios de abril, eso fue una locura absoluta. Bueno, y vosotros lo sabéis. Pero claro, ahora querer buscar el culpable, yo creo que lo que hay que estar un poquito más centrado y en vez de estar echando balones fuera, ¿no? Porque nosotros tenemos ese síndrome de que la culpa, pues es del cha-cha-cha, la culpa es del otro, la culpa es del de la moto, y realmente nos enzarzamos en una discusión que queremos tener razón que no sirve para nada, porque no sirve para nada. O sea, que no la culpa a los chinos, la culpa la tiene el cha-cha-cha. Da igual quien tenga la culpa. El problema es en nuestros asuntos, en nuestras cuestiones, quiénes son los que tienen ciertas responsabilidades. Eso es lo que tenemos que mirar. A mí se viene de China, o viene de Orlando, o viene de Madagascar. Es que a mí, sinceramente, me da igual. Yo creo que esto debería de ser aplicable a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta enzarzarse, porque si ya no tenemos problemas suficientes con la cuestión sanitaria y con la cuestión política en España, que también, pues bueno, los rusos son buenos y los otros son malos, y los de allí, pues fue el pangolín, la marmota y el rinoceronte almizclero. Yo qué sé, esto realmente no es lo que importa. Lo que importa ahora es que viene un frente, no un frente de aire frío, sino un frente económico y un frente grave en el tema laboral. Pero yo creo que ahora están derivando discursos en los medios de comunicación, blanqueando ciertas realidades, que tú no puedes tapar el sol con un dedo, o sea, tú no puedes, no puedes, no puedes, ¿por qué? Pues porque hay damnificados. Estos damnificados, pues qué es lo que ha pasado, y qué es lo que está pasando y va a ocurrir. Se están organizando, están hablando, ya hay querellas, ya hay denuncias, en fin, ya todo esto está empezando a coger ese camino que todos, todos y primordialmente el gobierno sabía que se iba a tomar. Se sabía completamente. Entonces, ahora mismo, lo que hay que ser es muy prudente, muy prudente a la hora de hacer ciertas aseveraciones en informativos, en informaciones, en los periódicos, en canales de YouTube, y tenemos que ser muy cautos, muy cautos y a la hora también incluso de hacer comentarios, porque a mí me da igual, lo que tú comentes va a ser siempre respetado y siempre te lo voy a respetar siempre, pues que no insulte o dañe o rompa las normas de comunidad de YouTube. Pero hay ciertas cuestiones que debería más de una persona considerarlas, reconsiderarlas y además pensar y reflexionar mucho sobre qué es lo que se dice. Porque, aunque vosotros penséis que no, os voy a poner un ejemplo, un simple ejemplo. Uno de mis vídeos, este, por ejemplo, yo sé que este vídeo alcanzará a los 6, 7, 8, 10.000 espectadores, visualizaciones, pero alcanza más, alcanza más. ¿Por qué alcanza más? Alcanza más porque tú le vas a hablar a tu primo, el de Cuenca, oye, mira, pues no, pues hay un muchacho ahí en internet que dice esto y lo otro y lo demás allá. Evidentemente a tu primo de Cuenca le importa un huevo, quien sea yo, y el enlace, o sea, no le pases ni el enlace porque no lo va a ver. Pero ese, como confía en ti, tu primo de Cuenca, va a decir, oye, pues fulanito de Jaén, pues es que mi primo me ha dicho esto y yo creo mucho en mi primo y tal. Y eso se va extrapolando, o sea, se va moviendo, perdón, mejor dicho, se va moviendo, se va desplazando, se va comunicando, y en realidad un comentario, un vídeo o una reflexión mía, pues no llega a 10.000 espectadores, sino llega a 50.000 personas. Porque ya sabéis, el deporte nacional, tu casca, que yo ya, si eso... O sea, hay que tener mucho cuidado, porque luego lo que se dice en los comentarios y lo que se dice en la calle puede tener sus repercusiones. Por eso estoy aquí, en el sitio este de pensar, aquí tengo mi guitarra enfundada, que un día la sacaré, un día la sacaré y me tendré que ir de España para toda la vida. Bueno, dicho eso, dicho eso, y dicho todo lo que he dicho, yo creo que ahora mismo el gobierno tiene un grave problema, bueno, ahora un grave problema, unos cuantos, tiene unos cuantos, pero se le está planteando, pues, una serie de cuestiones. Mantener el estado de alarma, pues es beneficioso para el gabinete, o llámale régimen, porque se le puede llamar régimen, es un grave problema para nosotros y le da sus ventajas al régimen. ¿Por qué? Pues porque van a blanquear su imagen, van a intentar que todo esto se atenúe, a restar importancia a ciertas cosas, y como ellos saben, y por eso estoy aquí, después de 12 minutos de vídeo, ellos saben que tú tienes memoria de pez, sí, mira, oye, Rafa, no te columpies, no, no, si no te lo digo a malas, si no te lo digo a buenas, y con lógica, mira, y te lo voy a explicar muy breve, en el momento en que tú notes mejoría en todo, puedas salir y haya una normalidad ficticia, en la economía, en el trabajo, tú te lo vas a creer, fíjate si te lo vas a creer, que os habéis creído esto de que las empresas, cuando, con lo de los ERTE, cuando recojan otra vez a esas personas que estaban en su casa, vuelve al trabajo por Navidad, los tenían que mantener durante seis meses, y todo esto ya lo han cambiado y han dicho, no, ya os podéis ir a la calle, y han despedido a mucha gente, es decir, el gobierno mediáticamente dice una cosa, pero luego modifica su propio artículo, sí, o su decretito lo modifica, tú no te enteras y haces el papel del oso, vas al sitio, oiga, viene usted que yo quiero reclamar, y te dicen, no, no, usted no puede reclamar, porque realmente no puede reclamar absolutamente nada, ¿por qué? porque el gobierno lo ha cambiado, y tú de esto te enteras al final de la película, y el final de la película, y tú lo sabes, es que este gobierno va a tener que salir por patas, porque donde dije digo, digo Diego, y así constantemente es lo que están haciendo en este país, pero bueno, no pasa absolutamente nada, y si no, la culpa para los rusos, o para el pangolín, o para, todo el mundo tiene la culpa, ahora resulta, de que han vuelto a comprar mascarillas a una empresa de estas ficticias, del correbeidile, que si son angoleños, yo no he visto un angoleño corriendo por Moncloa, o por el congreso, allí solucionando problemas, y eso que los angoleños corren mucho, sobre todo las olimpiadas, pero yo no los he visto, si Angola, si África, mira, yo lo único que sé, es que todo esto son una serie de irregularidades, y que todo esto saldrá a la luz, ¿sabéis por qué? Porque habrá gente de su propio partido, que no estén de acuerdo con ellos mismos, y se apuñalarán entre unos y otros, irán corriendo a los medios, los medios lo publicarán, esto se hará con el Partido Popular, Vox, el otro y el de la moto, y lo sacarán, porque tienen su derecho a sacarlo. Muchas de las cagarrutas, muchas de las cagarrutas informativas, perdón, no decir informáticas, informáticas hay muchas, desde las elecciones y todo esto, pues bueno, son ellos mismos de su propio partido, porque están a uñas y dientes entre unos y otros, y esto es lo que está pasando también en el Partido Socialista, están a uñas y dientes, entre ellos mismos, entre ellos mismos, no ya con Vox, ni con el Partido Popular, con Ciudadanos están encantados, porque además comen de su mano. Así que hechas todas estas reflexiones, y haciendo de Pepito Grillo, porque ahora mismo yo, cuando grabo estos vídeos aquí de reflexión, son de Pepito Grillo. Además, no me puedo poner en mi estudio, porque lo tengo ocupado por Azucena, que la tengo ahí enfrente, la tengo ahí enfrente, y si oís, se está tecleando, por eso estoy grabando aquí. Ya sabéis quién manda en la casa, pero bueno, yo, mientras no me, se está tapando la boca, mientras no me quiten este rincón, ríete, ríete, que luego te voy a montar yo a ti los programas al revés. Bueno, ya visteis el otro día que me equivoqué, saqué el cartel, bueno, un follón, esto no hay quien lo aguante. Bueno, después de este tostón que os he dado, me gustaría que comentarais aquí debajo, lo que sea, me da igual, comenta lo que quieras. Ya sabes que este canal es libre, siempre y cuando lo insultes. Si insultas a alguien, tú puedes criticar al gobierno, pero tampoco vale que lo insultes. ¿Por qué? Pues porque aquí no perdemos la educación, somos gente que confiamos en Rusia, ¿no? Porque los rusos no estaban malos, los rusos los daban malos. Hubo uno que, ¿cómo puede ser que se contagie todo el mundo, menos los rusos? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué has visto Rocky III? ¿Y te acuerdas del ruso que peleó con Rocky? ¿Eh? Y te piensas que todos son así. Perfectos. Hasta ese perdió con Rocky, si es que no te enteras. Bueno, en definitiva, que yo me voy por donde he venido, Jaén, día lluvioso, chaco en paraguas, tápate que te puedes mojar, si eres de otra zona. Ah, y otra cosa antes de irme, si es que me cuesta irme, ¿eh? Y vosotros queréis que me quedes, ¿por qué? Porque yo lo sé. Pero bueno, me voy a ir ya. Que seáis buenos, y jóvenes, los que sois jóvenes, esos que os dais así, golpes de pecho por España, sobre todo los jóvenes, os voy a decir una cosa, porque yo soy un abuelo, hacer caso a las normas, poner la mascarilla, dejar las litronas, el besito a la churri, esas cosas, porque le das el besito a la churri, tú no sabes si la has cogido, ella le da un beso a su papa, y su papa se muere por culpa tuya. O sea, no la liemos, ser buenos, escuchar a los viejos como yo, porque a fin de cuentas, aunque tengamos un aspecto así, viejo y tal, en nuestros tiempos, éramos jóvenes como tú, heavy metal, motero, rockero, y fíjate donde he acabado, en un canal de YouTube, hablando de los rusos, que son malos, o son buenos, tú verás, bueno, dicho esto, que hagáis las cosas bien, hacer los deberes, porque sería una lástima, que en Jaén podamos ir a la playa, y los que estáis en Madrid, bueno, o en Valencia, los que estáis en Valencia, no podáis ni ir a la playa, y los de Jaén, que estamos en el interior, y no tenemos playa, nada más que el río Guadalquivir, que atraviesa esta zona, podamos bajar a Motril, o a otros sitios, a bañarnos, y tú, este es todavía la fase 1, o la fase 0, o Dios sabe, si soltaron el pangolín, o el murciélago en Valencia, y la culpa, es de los rusos, chicos, buenas tardes, ser buenos, hasta la próxima. Gracias.